Primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo. Primero, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando. Y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Por qué no da esa información desde hace ya cuántas semanas? No nos dicen, no nos dicen. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. Es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional. Gracias.